Bueno, a lo que íbamos es que vamos entonces a hacer una rápida introducción a Swing Yo lo que digo es, empezamos, hacemos File New Project, le llamamos, hacemos una Java Application y le llamamos por ejemplo, Agenda, Notas, Concesionario, lo que me dé la gana Ojo, porque si esto lo tenemos chequeado, el Create Main Class Me va a crear una clase con un método Main Y eso va a entrar en conflicto con el método Main que tiene mi JFrameform Así que lo dejo sin chequear para que no me lo cree No me cree eso, le doy a Finish Y me crea un proyecto que nada más que tiene su Library y su Source Packages No hay paquete, así que voy a creármelo Me voy al Source Packages, botón derecho, New Java Package Le damos Paquete Concesionario Paquete Concesionario y le doy a Finish No tengo nada más, entonces ahora voy a hacer botón derecho, New JFrame Form Ojo, JFrame, ¿vale? JFrame, JFrame Le doy, le digo como se llama, le llamaré Formulario por ejemplo Y le doy a Finish Entonces él me crea esto, que como veis se me abre con la vista Design La vista Diseño y a la derecha tengo objetos que puedo meter en mi Frame ¿Vale? Y luego tengo otro botón que es el botón Source Que es donde viene el código fuente Paquete Public Class Concesion Formulario Que hereda del JHAVAX, su InFrame, ¿vale? Tiene que heredar para poder sacar las cosas de la pantalla, etc. Tiene su constructor, ¿vale? Formulario tiene su constructor Este es un constructor, el constructor de la clase Formulario Tiene su método Main ¿Vale? Y bueno, dentro del método Main aquí no vamos a entrar, ¿vale? Porque esto lo que hace básicamente es sacar la pantalla, ¿vale? Nosotros luego funcionaremos escuchando clics de botón O eventos en general O cuando alguien escribió en un campo, lo que sea, ¿vale? Entonces, voy a cerrar este formulario para no hacerme un lío Voy a cerrar todo lo demás Close Other Vale, entonces me vuelvo a mi vista de diseño Y vamos a hacer lo que habíamos hecho, ¿vale? Meto un Label Un Label es simplemente una etiqueta que pone un texto, ¿vale? Pero puedo también, o sea, se le pueden hacer cosas, ¿no? Es decir, desde el código le puedo cambiar Fijaos que ahora tenéis como, digamos, como dos partes, ¿no? Una parte que es la parte que veis, ¿vale? La parte que veis que pone un Label Que pone un Text Fill Que pone un botón Y una parte que es, digamos, la que está detrás, entre comillas Que es el código, ¿vale? Yo desde el código puedo manipular cualquier objeto del frame, ¿vale? Puedo cambiar su texto Puedo cambiar su color Su color de fondo Es decir, cualquiera de las propiedades Que está aquí, abajo a la derecha Cuando yo selecciono un elemento de la vista Yo llamo vista Tiene todas estas propiedades Yo puedo cambiar cualquier propiedad, ¿vale? Su font, su foreground Su todo Desde el código lo puedo cambiar todo, ¿vale? Hay veces que no me interesará O sea, si en el formulario Aquí tiene que poner nombre Nombre dos puntos Pues ahí pondrá nombre dos puntos ¿Vale? A lo mejor el día de mañana Mi aplicación crece Se hace bilingüe Entonces desde el código De vez en cuando O sea, desde el código Lo que hago es que en vez de que ponga nombre Pongo name ¿Vale? Desde el código ¿Vale? Pues vale Puedo hacerlo Otra cosa que quiero que veáis Es que cuando yo He puesto aquí un label Que realmente O sea, su nombre Veis que pone jlabel La variable se llama jlabel1 ¿Vale? Porque él la llamaba así Y es de tipo jlabel ¿Vale? Yo aquí jlabel1 Le puedo llamar de otra forma Le puedo llamar etiqueta Nombre ¿Vale? Sigue siendo un jlabel Pero se llama de otra forma ¿Vale? Esto quiero que veáis Igual cuando veíais String Nombre No sé qué Bueno Pues aquí no pone string Pero pone Tipo Y nombre de la variable ¿Vale? Bien Entonces Estas las va poniendo él solo ¿Vale? Aunque yo desde el código Os digo Se podría hacer una aplicación Que no tuviera Ninguna vista metida Y yo desde el código Creara La vista O el objeto Y lo metiera Como hijo del jframeform Y que se viera ¿Vale? Pero bueno Eso ya es más avanzado Y nosotros vamos a crear Lo sencillo ¿Vale? Entonces vamos a meter Nombre Vamos a meter un textfield ¿Vale? Veis que pone jtextfield1 Sabéis que es porque aquí En su nombre de variables Pone jtextfield1 ¿Vale? A mí me gustaría llamarle TXT barra baja Nombre Porque es donde el señor Va a poner el nombre Y un botón Vamos a poner un botón ¿Vale? Bueno, vamos a quitar el texto ¿Vale? Para quitar el texto Que hay aquí dentro Me tengo que ir a la vista De propiedades ¿Vale? Esto es una de las propiedades El texto El color de fondo Todo eso Son propiedades ¿Vale? Si queréis por ejemplo Tocar yo que sé Lo que hemos hecho antes Font Pues vamos a ponerla Yo que sé Tunga Italic 14 Pues esto es lo que sale ¿Vale? O sea Se puede tocar todo Bien El texto que sale Es jtextfield1 Yo no quiero que salga texto Así que lo quiero Lo quito ¿Vale? Y lo que sí que quiero Es un botón ¿Vale? Pongo este botón Veis que pone jbutton1 ¿Vale? Esto es de tipo jbutton Su nombre es jbutton1 Pero yo le quiero llamar Btn Barra baja Saludar ¿Vale? Porque lo que va a hacer Es cuando yo le dé al botón Aquí abajo Va a poner Hola Como se llame la persona ¿Vale? Bueno Si quiero que aquí abajo Salga un texto Voy a poner un label Lo pongo aquí en label Lo hago grande ¿Vale? Porque va a tener que caber Una línea Me voy a code Para cambiar el nombre De la variable Le voy a llamar label O lbl Saludo Y en principio No quiero que ponga nada Como no quiero que ponga nada Me voy a properties Y en el text La propiedad texto La pongo a vacío ¿Vale? Entonces ahí no me pone nada ¿Vale? Bueno Que salga o no salga El tamaño ahora da igual Porque luego cuando yo le meto a texto Se va a rellenar Y va a coger tamaño Y grabo Bien Entonces yo tengo mi este Le doy a ejecutar Le doy a ok Se me abre Pongo Luis ¿Vale? Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque no hay nadie Cogiendo el evento De clicar en el botón ¿Vale? Entonces necesito que alguien Coja ese evento ¿Cómo lo hago? Bueno Pues me vuelvo a mi formulario Me voy a mi vista design A ver No es la única manera Pero es la más fácil Me voy al btn saludar Y me voy a eventos ¿Qué evento quiero capturar? El click del botón Mouse click ¿Vale? Entonces cuando se dé al click Quiero que se llame A un método Que se va a crear él Que es jbutton1 Mouse click ¿Vale? Ha creado él Este método ¿Vale? Bien Y aquí pone to do ¿Vale? O sea Add your handling code here Es decir Añade el código Con el que vas a manejar El evento aquí ¿Vale? ¿Qué va a hacer este? Bueno Primero voy a ver Que hay escrito En el campo de texto El campo de texto ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Txt nombre ¿Vale? Entonces ¿Cómo sé yo Lo que hay escrito ahí? El nombre que ha escrito La persona Pues cojo el objeto Punto Propiedad ¿Vale? La propiedad Para capturar el texto Es getText ¿Vale? GetText ¿Veis que devuelve un string? ¿Vale? Dice Returns Aquí lo pone Devuelve el texto contenido En este componente de texto Eh... Bueno Si el underline document Si el documento que hay por debajo Está null Dará una null pointer exception ¿Vale? Bueno Pero no vamos a marear Nos va a devolver el texto ¿Vale? Nos va a devolver un string Este string yo le puedo llamar Nombre Este es el nombre de la persona Nombre Persona ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es Crearme una variable auxiliar Que diga Hola Nombre Persona ¿Y qué voy a hacer? Voy a cogerme El label ese En el que yo quería sacarle Que estaba por aquí ¿Vale? Que era este Que se llama LBL saludo Y voy a setearle ese texto LBL Saludo Punto SetText Aux ¿Lo veis? Cojo el nombre que ha escrito la persona Me fabrico Un string Que pone Hola No sé qué Y al label Le seteo ese texto Parece fácil ¿No? Pues lo es O sea que lo es A ver ¿Cómo te da más? Manuel Uy ¿Qué ha pasado? A ver Algo ha pasado aquí raro ¿Está el qué? Perdón Sí pero me está ya porque me funciona la segunda Si te das cuenta O sea me funciona Pero si yo pongo José Le tengo que dar Y no funciona Y ahora Sí Y si ahora pongo Ana Ana funciona Y a la segunda Sí ¿Perdón? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Raquel 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 No yo solamente le estoy dando al botón Sí Que hay dos botones Solo hay uno Claro No pero ni siquiera es a doble clic No 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 Ni siquiera es a doble clic Doble clic es A ver Espérate Ahora sí funciona No sé qué ha pasado A ver ¿Eh? Hola Ana Pues igual esquiva lento No sé Algo estaba haciendo raro Bueno Entonces ¿Qué hemos visto? Cómo capturar el clic del botón Cómo capturar O cómo recoger Lo que está escrito en el text field Y cómo poner un texto en el jlabel Fijaos Esto hay Imaginaos Qué cosa más fácil sería Poner Nombre Dos puntos Apellido Dos puntos E-mail Dos puntos Y abajo un botón de grabar Y entonces Una vez Que yo le doy al botón de grabar Aquí ¿Vale? En vez de hacer esta película Lo que hago es Cojo el nombre Cojo el apellido Cojo el email E invoco A Me lo estoy inventando Porque aquí no está Acceso BD Punto Grabar contacto Lo que sea ¿Vale? Y ese ya Cogería esas tres cosas Y la grabaría En el fichero En la base de datos Lo que sea Entonces teníais una cosa Muy parecida A Sería una agenda Pero digamos Más bonita Entre comillas Que la otra Pero fijaos También quiero que caigáis en esto Cuando vosotros queríais Mostrarle alguna información Al usuario Antes En consola Usabais el showed ¿Verdad? Y os dije Todo lo que tenga showed Todo lo que tenga scanner Sacando fuera Porque cuando hagamos Java De ventanas No sé si dije eso Eso no nos vale ¿Por qué? Porque ahora los textos O lo que escriba el usuario Si coge con un getText Ya no es un scanner Ya aquí nos olvidamos del scanner Y nos olvidamos del showed Y cuando quiero mostrar algo Hago setText ¿Vale? Por eso si mis clases Están aisladas De esas cosas Me van a valer Es decir Como yo dije No quiero que la clase De acceso a fichero Haga showed Ni haga scanner Pues es que resulta que ahora Prácticamente Arrastrando esto aquí Bueno, espera Bueno, o copiándolo Me da igual ¿Vale? Pues Como mi clase Acceso a datos Digamos que no se casa con nadie Porque no tiene ningún showed Ni ningún scanner ¿Vale? Pues funcionaría Bueno, a ver Esto le falta a la clase ranking Y le faltan un montón de cosas Pero Todo lo demás Funcionaría ¿Vale? Entonces Os propongo Que Hagáis Lo del juego De mayor-menor Con la ventanita ¿Vale? Dígame un número Ponéis un campito Y le vais diciendo abajo Si es mayor o menor El mayor o menor Dejadme Que os enseñe otra cosa Este label ¿Vale? Que vais a usar vuestros Para que sea mayor o menor Le podéis setear Otras propiedades ¿Vale? Set A ver Si me lo sé de memoria Set Fontcolor Set Foreground Por ejemplo Color red A ver si esto funciona Que si no me lo sé de memoria Acá Esto fuera ¿Vale? ¿Veis que ahora sale en rojo ¿Vale? O sea Desde el propio código He cambiado no solo el texto Si también lo que se llama el foreground ¿Vale? Foreground es La parte de Para adelante Y background La parte de atrás ¿Vale? Entonces El mayor-menor Lo podéis poner en Iba a poner en rojo Y verde O sea Pero tampoco Verde pondríamos enhorabuena O algo así ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Os grabo El